Nicaragua y Bielorrusia firmaron cinco documentos de cooperación bilateral en áreas como el comercio, inversiones, cooperación científico-técnica, agropecuario, cultural, entre otros ámbitos. Los acuerdos fueron suscritos por el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y el de Bielorrusia, al término de una visita oficial de una delegación de ese país. Se han firmado una serie de acuerdos importantes que anunciamos a nuestro pueblo, vamos a conocer a nuestro pueblo. Hemos firmado el acuerdo para la creación de la Comisión Conjunta de Cooperación Económico-Comercial para impulsar el comercio, impulsar las inversiones, impulsar el intercambio entre las empresas de Bielorrus, las empresas de Nicaragua y el acercamiento entre nuestros pueblos. Hemos firmado también el acuerdo sobre la supresión mutua de los requisitos de visado, igualmente para facilitar el contacto entre los ciudadanos de Bielorrusia, los ciudadanos de Nicaragua, promover el comercio, las inversiones, la cooperación científico-técnica. Hemos firmado una importante hoja de ruta para la cooperación agropecuaria con el INTA, con el MAC, con los institutos de horticultura, de ciencias, de tecnologías de Bielorrus, para mejorar en producción, en productividad aquí en Nicaragua. Sabemos que ellos tienen una gran experiencia y gran desarrollo en la producción de papas, de cebolla, de carne de res, lácteos, procesamiento de lácteos y Nicaragua se puede beneficiar mucho de esa experiencia amplia que tiene Bielorrusia. Asimismo firmaron un memorándum de entendimiento para la cooperación mutua cultural, que será un intercambio entre un teatro ruso con el Teatro Nacional Rubén Darío y la Fundación Encanto de Nicaragua, precisó. El último acuerdo fue un contrato de suministro de camiones volquetes para la Alcaldía de Managua, bajo mecanismo de créditos con el Banco de Desarrollo de Bielorrusia. Sobre una base estable, equitativa y mutuamente beneficiosa, aprovechando el potencial de nuestros países. También estamos firmando el acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Bielorrus sobre la supresión mutua de los requisitos de visado, que facilitarán la movilidad de personas entre nuestros dos países, promoviendo el turismo, intercambio e inversiones. Esta visita está reafirmando una vez más que en la situación que está en el mundo y que ahora es bastante complicada. Es muy importante para nosotros mantener las relaciones interpersonales entre los gobiernos, entre los pueblos, entre las economías, entre las empresas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.